Música Soy Elena Barba, arqueóloga y pertenezco a la empresa La Barca Peche Diving and Archaeology que está ubicada dentro del complejo resort de Acval Música Música Este barco es finales del siglo XVIII y lo sabemos por el tipo de lastra y también sabemos que es inglés por los documentos históricos Música 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 Música